Feliz de que tanto Daniel como yo en esta oportunidad hayan venido una vez más aquí con una medalla cada uno. En realidad es la primera vez que en un nacional ambos llegan con medalla. Si bien es cierto, cada uno ha conseguido logros nacionales en diferentes años en lo que va de toda su carrera ajedrecística. Bueno, en esta oportunidad tanto Daniel como yo se consiguieron segundo y tercer puesto. Pero ha sido unos días de mucha competencia ahí en Lima, en el Eduardo Diboz. ¿Y hubo acabado este evento? Empezó el día 7, empezó la primera ronda y ha terminado el día de ayer, que es el día 11. Son un total nueve rondas de este torneo. ¿Cuántos participantes hubieron en esta competencia? Sí, han sido 574 participantes. Se ha batido récord en realidad de participación. Un evento muy bonito, fuertísimo. Lo mencionaron los propios organizadores que en realidad este viene a ser, digamos, el evento, digamos, el nacional más fuerte, digamos, de toda Sudamérica. He obtenido el tercer puesto. ¿En qué categoría? En la categoría Sudiseis. ¿Cómo te sientes de alcanzar este logro? Me siento satisfecho de haber podido lograr este tercer puesto. Ha sido de dura competencia. Un torneo con nueve rondas, pasando por todo tipo de cosas. Y, bueno, obtener un tercer puesto para mí es bastante. ¿Cuántos años llevas practicando este deporte? Ya llevo cerca de 10 años en la ajedrez. ¿En todo este tiempo cuántas medallas tienes? Un aproximado de 120, 100 por ahí de medallas. ¿Y siempre has ganado las competencias aquí en Guaral, Chancay, Lima o has sido a provincias también? Has sido, sí, de provincias, de la región, nacionales también que he tenido e internacionales también. ¿Y cuántos años practicando este deporte? Bueno, yo llevo casi 10 años ya. ¿Y cómo te nace eso? Bueno, todo comenzó por querer seguir a mi hermano, o sea, como vi que él obtenía algunos logros, o sea, yo le quise seguir a él y me metí en este deporte y también en sobresalía. ¿En qué puesto has quedado en esta competencia que ha habido ahora? Yo he quedado en segundo lugar. ¿En qué categoría? En la categoría de sub-14. Pero tengo por entendido que has logrado otras medallas de primer lugar. ¿Cuándo y en qué competencia? Ah, este, por ejemplo, en los nacionales del 2013, ahí campeoné en el 2014 también, y en las nacionales del 2016. Y también en torneos internacionales, por ejemplo, en Bolivia quedé en segundo lugar. Y también en Venezuela quedé en segundo lugar. Y en Brasil agarré también medalla de segunda. Y un montón. ¿Cuántas medallas tienes? Alrededor de 80, entre los dos tenemos casi como 160 por ahí.